En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con Nicho Hinojosa, cantautor mexicano, muy querido por Monterrey, por allá de su pueblo natal y en todo México, y también en muchas partes de América Latina, y te quiero dar la bienvenida, Nicho, a En Tacones para el Continente. Un abrazo desde Bogotá. Gracias, qué gusto, saludos a todos mis amigos allá en Colombia, y pues muy contento de estar contigo en esta entrevista para que la gente de Colombia y todo tu auditorio me conozca. Así es, porque sé que en Dominicana te conocen un poco, tienes planes de ir por allá, de eso ya iremos hablando poco a poco durante este trayecto, pero quiero que conozcan un poco más de tu historia. Tú eres muy popular en México y en tu ciudad, Monterrey, que es una ciudad grande. A propósito, ¿cuál es la población de Monterrey? Bueno, el área metropolitana lo conforman alrededor de 5 millones de personas. Mucha gente, claro, es decir, es más grande que cualquier país suramericano. Eso es cierto. Por eso ustedes tienen mucho mercado para trabajar allá en México, ¿no? Sí, sí, pues es una ciudad grande. Es una de las tres ciudades más grandes, o digamos que tiene más población, como está la Ciudad de México, está el Estado de México, que están prácticamente pegados, y está Guadalajara, Zapopan, que también conforman una de sus tres en Jalisco, metrópolis, y nosotros nada más tenemos una metrópoli que conforman alrededor de 11 o 13 ciudades, más o menos, acá en Nuevo León, y la capital es Monterrey. Sí, total. Lucía Méndez es de Monterrey, ¿no? No sé, desconozco. Yo creo que no, pero tiene muchos amigos acá en Monterrey, eso sí lo sé. Bueno, Lucía Méndez es un ícono también de la cultura mexicana. Nicho, tus conciertos son muy populares, eres muy querido allá, porque tú coges la música que ha sido más popular en todo el mundo, las canciones latinoparlantes, ¿no?, latinoamericanas, y le haces tus arreglos y la haces en concierto, y veo como tu público canta a todo pulmón tus canciones contigo. ¿Cómo nace esta idea de ser, Nicho Hinojosa, ese artista que le hace arreglo a otras canciones? Pero además yo invito a la gente a que te busquen en Spotify para que se diviertan. Tus canciones en Spotify, sí, escucharte tu playlist en Spotify es una delicia, Nicho. ¿Cómo lograste eso, digamos? ¿En qué momento? Bueno, es un trabajo de hace muchos años. Yo luego participé en un grupo de tres guitarristas, yo tocando el bajo y otro compañero tocando las percusiones. Y hacíamos esto que se llamó La Guitarra por el Mundo. Y cuando hicimos una gira por Europa, regresando, dije yo, híjole, tenemos que hacer como que algo diferente a lo que estamos haciendo, porque estamos como copiando las canciones, lo que le llama a la gente cover. Y para mí eso no tenía como mucho que ofrecer, porque estábamos copiando una canción y ofrecerla. Entonces decía yo, tenemos que mover las canciones. si queremos cantar canciones que ya hayan sido cantadas o tocadas, tenemos que hacerles un arreglo diferente para que tenga un sentido de... ¿De identidad? Sí, de identidad. Entonces fue que regresando de esta gira hicimos algunas pláticas donde yo definitivamente quedé fuera. ¿Del tío? Sí, el que no estaba tan de acuerdo con hacer lo mismo que hacían las canciones ya hechas. Entonces empecé a practicar un poquito más la guitarra. Yo era baterista primero, luego fui bajista. Ok. Y luego me tomé la guitarra y empecé a practicar. No soy muy buen guitarrista, pero me sé acompañar. Lo que sí creo que sí hago bien pues es cantar. Entonces empecé. Si tú no eres buen guitarrista, si yo tocara la guitarra como tú no le hablara a nadie. Bueno, te repito que me sé acompañar y por lo menos hay algunos acordes que sí que son compuestos que yo uso mucho y bueno, eso hace que tenga ese estilo muy nicho y no jose. Y ahorita ya mucha gente suenas la guitarra de cierta manera y dice, ah, seguro escuchaste a nicho y no jose y con él aprendiste a tocar la guitarra. Y sí, el estilo sí está muy marcado, pero sí siento que la voz me ha ayudado bastante a hacer ese estilo que la gente le ha gustado. Eso lo hice ya hace más de 28 años. ¿Verdad? Y es algo que está muy, muy marcado. Ya la gente que me va conociendo también hace como que, ah, caray, sí es un estilo diferente, muy único y pues bueno, eso es lo que ha funcionado, le ha gustado a la gente. Aparte de que en los 2000, en los años iniciando los 2000, estábamos como muy pegados a la música electrónica y cuando llego yo con el sonido de una sola guitarra y aparte hacer la grabación a modo de que se escuchara cuando tú lo escucharas en un CD, ahora bueno, en las plataformas digitales, que se escuchara como si yo estuviera ahí tocando para ti. Sí, así se siente, Nicho, así se siente en Spotify, por ejemplo, que yo hablo mucho de Spotify porque es la plataforma que uso donde pongo mis podcasts, me va muy bien ahí, uso la música. Uno pone, dices Nicho Nojosa, ¿verdad? Que es como el radio hit tuyo y uno puede hacer todos los oficios sin problema escuchándote porque uno cree que te está viendo en persona, es maravilloso. ¿Cómo lograste eso? Es decir, ¿eso fue producto de mucha búsqueda o fue una cosa espontánea? No, fue una búsqueda, de hecho, no es una búsqueda mía, pero sí es algo que yo propuse porque quería que sonara esto como si cuando tú estás haciendo tus labores o estás en tu casa. Cocinando. Sí. ¿Quieres escuchar algo? Pues quieres escuchar como que algo que esté ahí, que esté realmente, digamos, caliente, que casi que te volteas y ahí está el cuate tocando, ¿no? Y eso, bueno, ya mi ingeniero de sonido, Gerardo Rocha, en aquel entonces que también es mi productor de esos discos, se dio a la tarea que sonara así. Mucha gente pensó que fue como grabado en casa y todo este rollo, pero no, son siete micrófonos los que están conformando toda esta producción para que suene de esa manera. No es fácil y aparte es muy atrevido. Mucha gente en aquellos años pues me criticó de haber usado como que la grabadora para grabarme yo ahí y mandarlo a hacer en CD, pero no, es un proyecto muy profesional, tanto que en el segundo disco le metimos un poquito más de efecto a la voz, a la guitarra y creo que también da ese mismo estilo y aparte, pues bueno, fue el más escuchado del segundo disco. Micho, ¿cuántas producciones tienes entonces? Desde hace casi 30 años, como estás diciendo, cogiendo los grandes éxitos de la música latinoamericana o iberoamericana y poniéndole tu sello, ¿cuántas producciones tienes? Y también cómo llegas a acuerdos con los compositores para ser tu propia versión, porque por ejemplo, hay una que una de mis favoritas porque de pronto marcó mi adolescencia que es una de Pandora, ¿cómo te va, mi amor? Cuando yo lo escuché en tu voz, oye, me han dicho qué cosa, qué cosa tan hermosa, ¿cómo lograste todo eso? ¿Cuántas producciones van ya entonces? Bueno, producciones si contamos de las de, desde 1993 que hacía cosas originales a lo que estoy haciendo ahora que son, ya mezclo cosas originales y cosas como, digamos, covers y yo pienso que no es un cover porque no está copiado sino que tiene su reversión, pero, digamosle covers para entenderlo. Sí, entonces, entre covers y cosas originales que estoy haciendo ahorita, debo tener alrededor de unos 32, 34 producciones, más o menos. Es mucho, es decir, ahí está el cancionero iberoamericano en todas esas producciones, versión de chocosa. y aparte, bueno, yo, si te metes a YouTube, pues tengo más de 450 videos, algo así, y, pues bueno, en las producciones, sí, por supuesto que hay, hay canciones y hay, hay muchos proyectos que son alternos a nicho y no cosa, y este proyecto se llama La Bohemia Descarada, ¿por qué? Porque tengo la oportunidad gracias a que ya terminé el contrato con la disquera y que ya me regresaron mi nombre, ya puedo grabar lo que yo quiera, pero ese proyecto alterno, cuando yo no podía usar mi nombre para grabar, pues usé ese proyecto y se llama La Bohemia Descarada, que soy yo, Nico Hinojosa, como camuflash, ¿no? Y este, hicimos muchas producciones originales y la combiné también con algunas versiones de canciones que ya han sido cantadas, pero ahí sí me toque si el piano, que si el cajón, que si la guitarra, el bajo, batería, percusiones, violines y demás, y entonces es un proyecto para mí muy bonito, muy diferente a lo de Nicho Hinojosa, si hay gente que está acostumbrada a escuchar a Nicho Hinojosa, solo con la guitarra pues sí se va a sacar de onda, pero la gente nueva puede escuchar la Bohemia Descarada tranquilamente y puede decir, oye, qué chido está ese proyecto, qué bueno está. Nicho, me imagino que como a todos los artistas y a todos nos ha afectado el COVID, tú no vas a estar fuera de ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Tú que eres un artista de tantas tarimas, de tantos conciertos, ¿cómo ha sido eso? ¿Ya volviste? ¿Está volviendo la cosa? ¿Cómo va? Bueno, yo aproveché el encierro para poder terminar algunos proyectos, también yo pinto, también escribo, ya estoy terminando mi cuarto libro, el tercero lo terminé de editar, entonces ya está listo para para dar a luz, entonces pues terminé muchos proyectos, sobre todo en la pintura, hay hay algunos proyectos que, bueno, yo me tardo mucho en cada uno de los cuadros, porque pues yo hago puntillismo, mira, esta que está acá. ¿Eso cómo es? ¿Qué técnica es esa? ¿Como unas puntillas? Es acrílico. Ok. Acrílico, bueno, en este caso sobre madera, sobre una puerta, pero normal lo hago sobre lienzo, en tela, pero hago acrílico sobre tela y pues uso el puntillismo, entonces cada cuadro me puedo tardar hasta ocho meses, por supuesto que trabajo sobre cinco o seis cuadros a la vez y ahí es donde puedo darme a la tarea de terminar uno y continuar con los otros, iniciar un nuevo proyecto, entonces ahora con la pandemia pues estuve aquí encerrado mucho tiempo logré terminar con muchos de los cuadros que tenía pendientes y aparte algunos que tenían pedidos entregarlos porque eres un artista integral, completo, músico, pintor, escritor, ¿cómo fue esa formación? Porque yo me imagino que eso no es tan fortuito, debe haber también una formación ahí para tú hacer tantas cosas, me parece fascinante las personas que tienen esas capacidades. Sí, pues bueno, yo desde niño estuvimos en una en un parque recreativo donde daban de todo y yo me metí a todo, a mí me gusta ser un cuate muy curioso, entonces son muchas cosas las que me interesan, veo y me gusta y quiero y soy muy inquieto, aún a mis 52 años sigo indagando y viendo qué otra cosa, ahorita estamos metidos en intentar terminar un cortometraje donde la historia es mía, la música es mía y ya no me meto más porque luego no. Déjale algo a los otros. Sí, 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 porque también como de jovencito estudié actuación también, entonces también podría actuar en la película pero no, hay que dejar que también otros hagan cosas y pues bueno, me gusta, soy un cuate que es muy curioso de todo y bueno, ya hablando de este encierro aprendí a cocinar también, aprendí carpintería, empecé a hacer muchas cosas que nunca había hecho. Claro. Tengo un terreno como a una hora y 15 minutos de aquí donde ahí viví cinco años, es un pueblo que se llama Melchorro Campo acá en Nuevo León, de los 51 municipios que tiene Nuevo León ese es el más chiquito o el menos poblado digamos. Ok. Y de ahí es mi papá que en paz descanse y ahí compré y empecé también a sembrar y entonces ahora que estoy acá en Monterrey en el departamento no se puede sembrar árboles acá, allá sí, pero sí de lo que se de lo que se daba allá me traía el fruto y empezaba a hacer pues el sistema de germinación y entonces ahora ya hay árboles allá que nacieron acá en Monterrey. Oye, la pandemia nos dio con locuras a todos, a mí me dio también con sembrar maticas y tengo un pequeño jardín en casa en materitas artesanales a cada uno nos dio con algo, ¿no? Qué bonito, gracias por contarme eso. Ahora ves los árboles porque te digo que me traigo la fruta de allá aquí la consumo y luego saco la semillita y empiezo a hacer todo el sistema y ya hay árboles grandes en el chorocampo entonces es una cosa pues para mí maravillosa porque es pura vida, ¿no? Total, pero ya sí estás volviendo a los escenarios y ya sí están tocando ya de nuevo está comenzando porque lo propio está pasando por acá por Colombia poco a poco y también en República Dominicana entonces México no se ha quedado por fuera, ¿verdad? Sí, con mucha precaución o eso es lo que intentamos nosotros transmitirle a la gente que tengan mucha precaución cuando asisten a nuestros conciertos pero sí yo ya he dado como unos tres o cuatro conciertos desde abril por ahí al público y sí, pues es bien importante pero también es muy importante que la gente sepa que el bicho sigue ahí o sea, no es que ya podemos salir todos muy tranquilos el bicho sigue ahí hay que seguirnos cuidando hay que seguir manteniendo distancia tener mucha higiene y total que son muchas cosas que a lo mejor la gente desgraciadamente no está acostumbrada es ahora sí que también las costumbres y la cultura de cada una de las personas en sus familias se maneja muy diferente yo nada más lo veo aquí de aquí al vecino ya somos bien diferentes imagínate en todo el país es una cosa de locos Oye, Nicho, eres un personaje estoy muy complacida de conocerte y de encontrarme un ser como tú ¿sabes? porque ya tenemos tantos egos y tantas ambiciones a veces un poco ahí como imprudentes que cuando uno encuentra seres así como tú dices porque ya yo he hecho lo que yo he querido tengo 30 producciones escribo, pinto, hago lo que me da la gana ya si me tengo si no tengo que ir a un escenario más ya lo hice yo te felicito Nicho yo espero ser como tú cuando sea grande ¿oíste? porque sí, claro que sí porque yo creo que esa es la vida que llega un momento que tú digas ya yo no quiero más hacer radio y televisión yo quiero hacer otra cosa y que no sienta culpa además por eso porque eso es lo importante ¿verdad? no sentir culpa es bien importante cuando cuando te sientes culpable de algo definitivamente no lo hagas no tiene razón de ser yo veo una guitarra ahí atrás de ti y entonces seguramente tú también tocas la guitarra eso es para eso es para confundir al enemigo ese es uno de mis sueños tocar la guitarra y lo que hago es motivar a mis hijos a ver si me dan serenatas pero ha sido difícil yo no toco ni el timbre nicho no bueno mira yo digo porque yo he visto mucha participación en youtube y de repente veo muchachos que a lo mejor a mucha gente no le gusta y que a lo mejor a mí también no me puede gustar pero el simple hecho de tomar una guitarra y de entretenerte buscando sonidos en ella ya ya valió la pena el que hayas tenido una guitarra y poderle sacar el menor sonido posible no importa es que mucha gente se preocupa ay es que me van a escuchar y voy a hacer el ridículo el ridículo ni existe tú puedes decir lo que tú quieras y no importa si lo haces bien si lo haces mal yo lo único que digo es siempre y cuando no dañes a alguien más tú haz lo que tú quieras sí así es oye Nicho de verdad muchas gracias por este encuentro por abrir tu corazón tus historias tu autenticidad un mero mero así bien guapo bien querido tan bonito de verdad pareces un taco al pastor listo para comentar oye dime por cierto déjame nada más comentarte yo con mis hijos pues sí me gusta viajar y Colombia no conozco Colombia me encantaría conocer más de Colombia solo conozco Bogotá y me dieron una una vueltecita una vueltica por todo el centro y algunas partes ahí que conocí y me topé con un señor que al parecer es como un ícono ahí en el centro un señor así barbón con gorra ahí tengo unas fotos luego te las paso por whatsapp del encuentro que tuvimos con ese señor y nosotros estábamos como muy desconfiados pero al final fue muy chistoso que el señor nos haya dado un tour que es un señor que nos topamos en la plaza principal de ahí de Bogotá y bueno disfrutamos de ese día como nunca yo le decía a mi hija oye que hubieras hecho si el señor porque le pasábamos el celular para que nos tomaba fotos que hubieras hecho le digo porque yo no lo alcanzo yo ya estoy gordito pero dice no padre yo sí corría por él nada más para que me pasaran las fotos dice conozco bueno hice un viaje a Bogotá estuvimos ahí cuatro días y la gente es maravillosa me encantó como nos trataron y pues ojalá que podamos visitar y conocer un poquito más de tu Colombia total por acá te espero y también te esperamos por República Dominicana ya sabes que esas son mis dos patrias y que las defiendo maravillosamente te mando mucho beso Nicho gracias gracias por este espacio por abrir tu corazón vuelvo y te digo que Dios te guarde y que sea que sea el principio de muchos encuentros que tengamos para que hablemos de todo lo que te gusta que eres un gran conversador además muchísimas gracias a ti Carol gracias a tu público a tu audiencia yo encantado de la vida siempre de compartir de platicar si a lo mejor algún día tienes ganas también solo de platicar pues podemos hacer este encuentro sin grabarlo o sin hacerlo público también prometido que si será Nicho Hinojosa que te sigan en las redes sociales en Instagram tu música en Spotify espectacular todas las producciones que tienes ahí en Spotify yo las consumo para montar bicicleta aquí entre tú y yo que nadie sepa oíste me encanta me encanta Nicho Hinojosa mi invitado desde México hoy en Tacones Radio y Televisión tan solo un beso es el secreto apasionado de los dos y en una abraza chau chau